Muy buenas noches, amigos del Búho. Bienvenidos a otra edición de Entrevistas en Cuarentena. Hoy día Martín Vizcarra habló un poco más claro de lo usual y con esto me refiero a que dijo algunas verdades. La primera es que recién en el año 2021 dijo primer trimestre, lo cual indica que podría ser el mes de marzo, hacia el mes de marzo de 2021, el Perú volverá en el mejor de los casos a la normalidad, a lo que conocíamos como normalidad antes de que apareciera esta pandemia. El aislamiento social obligatorio va a regir, como está establecido, hasta el 26 de abril. Ha adelantado que si todo sale bien, a partir del 27 de abril se comenzarían a normalizar las cosas, pero de modo muy lento y progresivo. Lo primero que va a entrar en funcionamiento serán las actividades productivas estratégicas que el Perú necesita para que su economía no se paralice completamente. Pero lo que son concentraciones multitudinarias, cines, restaurantes, estadios, espectáculos, eso no se va a poder reanudar en un plazo considerable. También ha reiterado el tema de la suspensión perfecta y ha explicado un poco más esto. Bueno, nosotros queremos hablar de este tema esta noche y para eso hemos invitado a el abogado laboralista y municipalista también, Jorge Sumari. Vamos a tratar de entender un poco más esta figura de la suspensión perfecta, quiénes están comprendidos, cómo, por qué y qué consecuencias va a traer realmente a los trabajadores. Vamos a ver si ya está con nosotros el doctor Jorge Sumari. Buenas noches, doctor. ¿Me escucha? Muy bien. Bueno, entonces voy a comenzar. Vamos a hablar un poquito más de la suspensión perfecta, pero quiero hacerle como una introducción una pregunta. Este estado de excepción de emergencia provocado por la epidemia, por un tema de salud pública y toda la suspensión de garantías y todos los decretos de urgencia que se están emitiendo día a día, están todos en general, digo, ¿no? Dentro de la no de la constitución, ¿hay algún riesgo de violación de derechos humanos, ve algún riesgo en ese sentido o realmente se está haciendo lo que queda por hacer ante una emergencia de esta magnitud? ¿Cuál es su opinión? Bueno, yo debería decir dos niveles. Una de carácter jurídico es de la situación de emergencia, la suspensión de garantías y el toque de queda. Son situaciones extraordinarias que si bien son, responden a un carácter constitucional y competencia de la República, en consecuencia se ha reducido en el marco que ya es necesario, por lo que ya las garantías fundamentales de derechos humanos, ya no sé, de la reunión, libre de tránsito, en el domicilio, etc., están suspendidos por el tiempo que vive esta cuarentena. O sea, esa es la parte jurídica o legal, constitucional, por el cual el Estado, el gobierno, el gobierno en el caso de los poderes, el que tuvo, tiene el control político y legal del país. Esto implica que la actuación, la parte operativa, es la segunda parte de la observación. Es decir, en el punto de vista de la operación, del ejercicio, hay una situación también extraordinaria, se siente en torno de queda, se sienten las medidas, pero al mismo tiempo también la prensa es de los licenciar los excesos que pueden haber o se pueden ir cometiendo en contra de las personas. Y a veces nosotros aplaudimos porque la forma como presentan las noticias también los medios de comunicación mativa, y claro, causa de preocupación y también a uno ir a cambiar la cantidad de gente en los mercados, en las vías públicas, en los mercados públicos, etcétera, como que nada va a estar en el país. Uno dice, sociales peruanas, después de que poco tiempo en el famoso el COVID comunitario, la comunidad suciente afectada, porque esos temas radicales tienen un corte, digamos, de intervención inmediata de las armadas de policiales, o excesos, o aciertos, pero esos son temas que dan, y habrá tiempo hasta cuarentena para evaluar con más que pueden investigar, pero por ahora la gran lista de los detenidos, etcétera, el Ministerio Público va a ser superado rebasado para poder investigarlos y tener sanciones futuras. Entonces, eso, por ejemplo, después de cuarentena, las gentes de entre el país, lo que ve el Ministerio Público, esos son los ángulos jurídicos, digamos, que le dan soporte, sostenibilidad a la situación de emergencia, que es el primer transporte principal que es la República, con el método del sistema que ha empleado desde sus conferencias de mediodía, para iniciar, como dice, el parque de guerra, como es una guerra, no me miran un bicicleta, el parque de guerra, y todos los mediodías que hemos estado de guerra nos vamos enterando de cómo va avanzando el país. Lo que dice, en estos momentos, hasta ahora, tiene la iniciativa política, que no lo va a tener de ponerse por las razones que conocemos, no puede ser que se está paralizado, o sea, solamente hemos la coordinación de los políticos en el ejecutivo, o sea, es el núcleo central que ha asumido en forma, digamos, determinante y va decidiendo el rumbo del país. O sea, el punto de estar político está solo el grupo, el completo equipo que ha armado desde una maquinaria enfrentar este coronavirus, y entonces, las críticas, las opiniones que puedan darse, se colocan en el tercer lugar o está en contra, o sea, si tú no estás en el tercer lugar o estás en contra. Entonces, toda crítica, por ahora, digamos, se ha congelado esperando más bien qué va a pasar después cuando no haya resultados que se están esperando y el país espera más bien resultados positivos con el costo que se implica. Es, digamos, la primera lectura a la pregunta que me formó. Muy bien. Bueno, pero en términos estrictamente legales, digamos, no había otro camino, ¿no? Para... No hay otro camino. No hay otro camino para enfrentar con el costo que se diga en los derechos fundamentales, conculcados, etcétera, pero en estas condiciones ningún peruano tampoco, que no tomamos esas medidas, debemos lamentar un pescado de mayores de infestados y con un costo bien calculado y de difícil manejo, ¿no? Entonces, creo que este mecanismo está dando resultados y esperamos que lo siga dando, ¿no? Muy bien. Ahora, en el tema que preocupa a muchísimos peruanos y arequipeños, la clase trabajadora, esta suspensión perfecta había sido solicitada por Confieb en un comunicado, lo cual ha hecho reaccionar a diferentes sectores laborales, sindicatos, voceros, opinólogos, etcétera, de que se habría cedido, digamos, a un requerimiento o a una especie de privilegio que habría pedido Confieb. Para, digamos, ir directamente al grano, le resumo lo que se ha publicado, ¿no? Que la suspensión perfecta, en principio, va por un máximo de 90 días, es decir, son los trabajadores que van a cesar temporalmente sin que se rompa el vínculo laboral, no trabajan, no se les paga, pero, digamos, es con la promesa de retornar en 90 días. Ahora, los problemas que yo personalmente veo para que esto cumpla los objetivos que dice tener, ¿no? Es que ¿cómo se va a discriminar? ¿qué empresa realmente necesita aplicar esta suspensión para salvarse de la quiebra, por ejemplo, o qué empresas van a aprovechar la coyuntura para reducir costos, para cargar estos costos más bien en los hombros de los trabajadores antes que en sus propias utilidades? Hay quienes dicen, ok, pero si una empresa va a aplicar esto, entonces no puede repartir utilidades ni dividendos, nada, porque significa que desechó o mandó a su casa a trabajadores cuando estaba bien económicamente, ¿no? Esas son las dudas que este decreto de urgencia generan. ¿Qué nos podría decir usted? Bueno, en realidad, de un punto de vista político, ya hay muchas, digamos, las preocupaciones del futuro que puede tener, no diremos que se está aplicando como política de Estado, es decir, a diferencia de lo que planteaba con que quedan los ceses colectivos, entonces, que eran ceses colectivos y un inlaterado, como saben que eso no era posible, fue el marco jurídico previamente diseñado, si no se compre, la votación vía administrativa, no se puede hacer eso. Entonces, vieron que eso no era posible, pero que, definitivamente, era una alerta al gobierno y el mecanismo intermedio que se buscó era la situación perfecta, por el cual, en teoría, el trabajador cuando pide licencio sin votación de esas 90 días, se suspende el vínculo laboral. O sea, durante esos 90 días el trabajador al estar suspendido, no hay vínculo laboral, pero como la norma se expresa, es decir, extraordinaria por circunstancia de la crisis de la zona de la, como lo han denominado, la emergencia sanitaria con el plazo de 90 días, entonces, ¿qué hacer? Claro, ustedes no son objetivos si la empresa no está operando, no está trabajando, no está en el mercado, no hay servicios donde la cadena de ingresos no hay, como los gastos son los que se incrementan más con gastos corrientes que son las remuneraciones, porque no están afectados inmediato sentido todos a los formales y de los micro y pequeños empresarios inevitablemente afectados. Luego tenemos en nuestro país la mediana y la gran empresa en distintas versiones. Entonces, aquí, lo que ha hecho en la norma el gobierno al tomar la medida intermedia de la situación perfecta ha dicho que se garantizó posterior a esta crisis como se llama la sanitaria que garantizó 90 días que tú vas a volver, o sea, no vas a tu gesto a calificación, que es automático, cumplido 90 días, automáticamente trajo recupera su puesto de trabajo y vuelve en las mismas condiciones que eran antes del COVID-19, es decir, en su remuneración y todo. En segundo lugar, significa que las empresas al haber hecho aplicar una suspensión perfecta, entonces, se han ahorrado los gastos corrientes durante esos 90 días, porque no le van a pagar más de al trabajador. Entonces, el camino tiene que intentar cómo puede, digamos, cubrir sus costos. Pero cuando estamos en una situación donde no hay ingresos y le están diciendo que sufriendo el trabajo en todo el tema ya no es solo laboral, el tema es social, es decir, ya no es solo jurídico, no solo es el tema empresarial, sino que hace con esos trabajadores con un tiempo que dura. Porque el gobierno se ha visto obligado a tomar su endeudida, ¿no? O sea, si las empresas en general se acogen y estamos sabiendo que las menores de empresas van a hacer uso de esta disposición legal, y nos vamos a ver con conocimiento de una cantidad de trabajadores que dejan de trabajar. Entonces, en esas condiciones que el gobierno es consciente de este problema ideal, no legal, sino social, como todos tenemos conocimiento de los Estados medidas puntuales, ¿no? Por ejemplo, si se acredita que el trabajador está afectado, es víctima de la suspensión perfecta, entonces, esto dejó que tiene vínculo a dar hoy suspendido, digamos, le han dicho que usted resté a 50 de comprensión de sus EPS, y además hasta 2.000 soles de sus EPS, para que tenga mantenerte los próximos 90 días. O sea, esta es, digamos, la solución para los trabajadores, es el Estado que va a asumir el gasto de las empresas. Es un simple punto. Ahora, ¿qué pasa con los microempresarios? El microempresario es el vínculo laboral, pero no rompas el vínculo laboral. Le dan con un subsidio de 760 soles mensuales por los tres meses. O sea, cada mes se contaron 760 soles, pero siempre se ganen menos de 4.000 soles. Es decir, y además la medida de que no puedes tu salud y garantías de materia de salud por los comisiones que es la suspensión de los 90 días. Esa es, la esencia que implica la medida que ahora el gobierno de la suspensión perfecta con estas alternativas que todos conocemos. En otras palabras, ya está autorizado ahora de que eso ocurra. Es decir, si mañana, digamos, en una empresa local, en un restaurante que no va a funcionar pronto, en el cine, los trabajadores de Cine Planet, mañana ya el empleador les puede decir, bueno, acogiéndome a este decreto de urgencia, ustedes, fulanito, sutanito, venganito, van a entrar en esta suspensión y nos vemos en julio. Eso es lo legal. Y si tienen CTS, sí, si tienen CTS AFP van a poder, digamos, pero es su ahorro, y si no tienen nada, el gobierno les va a dar un bono para que puedan sobrevivir estos tres meses. Pero lo que dicen es que el Ministerio de Trabajo es el que va a autorizar y han enfatizado en que la empresa tiene que acreditar que realmente no va a operar o que realmente está en una condición económica que no puede mantener esos trabajadores y la única manera de salvar la empresa y por lo tanto esos puestos laborales es mandarlos a su casa por tres meses que es mejor que despedirnos. Ese es el argumento. Yo veo ahí una debilidad porque ¿cómo se va a determinar eso? ¿Quién lo va a determinar? ¿Es claro esa parte para usted? Bueno, lo que la norma dice es que las empresas cierpen por este camino o esta vía es la vía remota. O sea, por vía remota se implican a nivel de trabajo con la situación inculada que va a dar inicio a la suspensión perfecta. Ahora, esta presentación o inicio de los eventos administrativos va a ser objeto precisamente de verificación posterior con la autoridad de trabajo que dan hasta 30 días hábiles para presentar esta comunicación y más bien le dan siete días hábiles para que digamos ellos de ver las verificaciones tiran una resolución. Pero acá lo gracioso es que como se ha aplicado el incidente positivo, es decir, si yo me interro de trabajo dejo pasar el plazo de los siete días hábiles entonces aquí el incidente administrativo positivo por consiguiente que tiene por aprobado. Es decir, el riesgo que se ha planteado en una situación realmente preocupante porque el ministerio de trabajo va a tener una carga y va a ser superado en los plazos y vamos a tener una embanada de incidentes administrativos positivos sea por omisión o sea por conceso de voluntad sea por emergencia es decir, si no se tiene el aparato administrativo eficaz y eficiente va a pasar los positivos que estoy señalando y eso es lo que va a pasar no vamos a sentir cuando vamos a tener con los equipos y que tenemos una cadena de reclamos de problemas de procesamientos de digamos suspensiones que no son tan automáticas etcétera hay que haber problemas de ese tipo inevitablemente de pronto la norma puede ser arreglada ahora por ejemplo el tema es que se tome en cuenta los que se presentan a grupos que le dan factor clínico son otros temas de mantener víctimas laborales de la persona o sea la norma es una parte ¿no? ese es el mecanismo de la metodología que se está planteando con el silencio positivo y además nos van a decir que si ya están sostenidos los servicios pasan a tus mil soles tus EFF no sean desamparados pero ese dinero sí pues no ningún problema no estoy autorizando o sea estoy digamos con un solo cuestión del trabajador ahora en general se ha considerado que las personas mayores de 60 años tienen riesgo mayor ¿no? y en general no no están dejando o volver no dejarían volver a las personas mayores de 60 años en el en el aparato público por lo menos aparentemente va a ser así personas o como está pasando con los médicos igual personas mayores de 60 años se quedan en casa entonces las empresas tal vez hagan lo mismo entonces para no correr más riesgo del necesario todas las personas mayores de 60 años las van a suspender perfectamente no sé si estoy aplicando el el término pero eso puede pasar ¿no? claro el tema es que más bien la alternativa es de mantener la de la tenga adoptar medidas digamos que resulte necesaria mantener el vínculo lo que busca es mantener el vínculo laboral y la resolución de remuneraciones pero hay que tomarse cuáles son cuáles son los como llaman ellos el lenguaje que está de moda bueno el contenido es que cuáles son los mecanismos los protocolos el protocolo de seguridad que tenga de estar que esos temas me enfrenta lo va a hacer pero si yo siempre para que me complico suspendo total no hay vínculo laboral no te hace seguro social tiene CTS tiene o hace que se lo retire o sea ese es el otro problema que le da a las personas de 60 años pero que la norma es grupo de riesgo por edad o factor son los efectos importantes cuando dicen que tú pueden adoptar medidas que resulten necesarias así que mantener la vigente el vínculo laboral muy bien entonces doctor sumari para terminar usted nos podría dar unos dos o tres tips que podrían mejorar esta situación porque siempre es perfectible una norma quizá los trabajadores los sindicatos puedan también hacer algunas sugerencias como para mejorar esta esta norma ya que está dada en verdad pero para que no prevenir abusos por ejemplo que se que se podrían dar o proteger a los más vulnerables en este caso por ejemplo las personas mayores de 60 años que se van a ver obligadas a usar parte de su cts de su de su afp cuando ya están por retirarse probablemente y eso los los perjudica no entonces ya dentro de la del contexto que vivimos y de lo inevitable aparentemente de esta este mecanismo que se podría sugerir para hacer dos o tres cosas para el control para el no abuso para la protección que podría sugerir usted bueno en algún lugar creo que lo que cae acá es tomar algunas medidas de control previo por ejemplo hasta el 6 de marzo como estaban las empresas si estaban en alta rentabilidad en qué medida desde marzo hasta abril se han visto afectadas es un primer elemento que pide por tanto no basta decir me acojo a este beneficio porque no hay trabajadores en términos cuantitativos económicos hagamos un punto comparativo lo que era hasta febrero y lo que es el marzo para el año como se ha afectado justo para no poder trabajar para no poder trabajar y beneficiar dos si te acoge qué porcentaje al 100% un 30% un 40% qué es lo que vas a acoger el tercer elemento que me parece importante es en cuanto a la sociedad de 65 años 60 años que son personas de riesgo se otorgará si quieren protegerlos si dejo mayor es dar un subsidio especial para esas personas de tal manera que se suspende automáticamente nada que leo tanto riesgo incluso de cumular su futura pensión de jubilación el Estado dice que es una compensación una especie de bono especial extraordinario para que estas personas sean beneficiadas que no tengan este temor hay otro tema que no se está diciendo por eso solo se ha puesto en vidas generales por ahora el tema de comeros son esos somos todos formales que estamos hablando en cambio la misma pequeña empresa es mortal simplemente yo puedo cortar y se acabó y yo tengo 385 mensajes y punto todas las pequeñas empresas formales ellos ya no definitivamente lo van a decir si tengo 5 euros los votos los 5 porque el Estado le va a pagar o sea imagínense por 3 meses que esta empresa microempresa va a estar esto y cuando sabremos eso cuando pase estos 26 de abril cuando empiecen ya los temas reales a trabajar el régimen de transición para volver a la normalidad que es la Segunda de Estado de la República pero vamos a llamar datos objetivos realmente y vamos tomando capitalidades entonces la norma debe ser preventiva es decir garantizar en forma integrativa que eso es excepcional y que no genera precedentes eso bien que garantizamos que bajo el futuro automáticamente bajo el control de vida retoman todos a sus puestos de trabajo muy bien bueno muchas gracias doctor Sumari por estar con nosotros y por sus por sus conocimientos que ha compartido con nosotros muchas gracias y buenas noches buenas noches ya nos vemos muy bien bueno hay hay algunas sugerencias ojalá pues que haya opción de conversar y de ir perfeccionando entre la el combate en el campo de la salud y la política económica de otro lado ese es el eterno dilema de los gobernantes a ver qué priorizan muy bien bueno también a nivel mundial no sólo el Perú esto está pasando quiebra de empresas parálisis económica alta mortalidad colapso de sistemas de salud no estamos solos y bueno para hablar de lo que está pasando en Estados Unidos que es un país que tiene está acaparando titulares últimamente por la cantidad de casos y la mortalidad que está registrando hemos nos hemos contactado con una peruana que está estudiando allá un posgrado en Washington D.C. Lucía Chuguiyanqui una emprendedora también y entusiasta de diferentes causas no sé si está Lucía escuchándome Lucía hola Mabel cómo estás hola qué gusto de escucharte cómo te encuentras allá bien cuéntanos cómo bien ya llevo un mes trabajando desde casa desde el 13 de marzo que mi trabajo decidió que todo el personal iba a trabajar desde casa yo trabajo para el Worldwide Life Fund aquí en D.C. y hasta el momento no sé D.C. es la capital de Estados Unidos y no es considerada totalmente como un estado así que nos regimos por diferentes normas pero más o menos desde el 13 de marzo la orden municipal fue de trabajar desde casa y poco a poco algunas organizaciones se han ido sumando hasta que hace una semana ya hemos tenido una orden definitiva de stay at home quedarse en casa ahora allá la situación en Washington está relativamente más tranquila pero no muy lejos está Nueva York en en problemas como están o al menos es lo que acá llegan las noticias cuál es tu percepción de cómo esta pandemia amenaza el estado de cosas que se vivía hasta hace un mes en este país bueno primero te puedo contar un poco en DC normalmente los casos que tenemos entre DC Maryland y Virginia que es la área que rodea DC tenemos 17.000 casos aproximadamente en DC aproximadamente tendremos 2.000 tenemos que dar en cuenta que DC es una ciudad bien pequeña pero estamos rodeados de Virginia y Maryland que es más grande y a pesar que las muertes solamente llegan a 526 DC la gente vive un poco más separada normalmente que es totalmente muy diferente a Nueva York donde la población y la densidad poblacional es mucho más pequeña entonces yo creo que por eso DC no le ha chocado tanto pero igual las diferencias y los gaps económicos están empezando a notarse obviamente las personas como yo como estudiantes trabajadores de oficina están trabajando desde casa pero el mayor grueso de DC que son los bares los hoteles han cerrado y eso ha sido un golpe económico bastante fuerte que hasta ahora no existe una solución la idea del gobierno es que van a recibir cada ciudadano americano 1.200 dólares lo que no sabemos es cómo se va a ocurrir esto hasta ahora no hay un procedimiento los canales para registrarte como desempleado han colapsado entonces existe una gran incertidumbre para la población que está trabajando en servicio claramente y obviamente hay una tranquilidad por parte de la gente que trabaja en oficina porque sus trabajos todavía no han sido afectados pero se prevé que va a haber un recorte personal o un recorte de pagos hasta el 1 al 2% de tu paycheck es lo que le está ocurriendo ahorita a algunos de mis compañeros mis compañeros de casa y compañeros de la universidad que están experimentando un recorte de 1% en sus saldos ¿cómo ves Lucía desde allá la manera como Perú ha estado manejando esta crisis? por ejemplo tú sabes como todos los peruanos lo precario que es nuestro sistema de salud ¿no? y si en Nueva York en una ciudad tan rica en todos los sentidos ¿no? ocurre un colapso casi de los sistemas de salud ha ocurrido en España ocurre en Italia los peruanos ¿qué podríamos esperar? ¿cómo se ven desde allá nuestro panorama? algunos creen que estamos muy bien y que el gobierno ha hecho lo correcto y que vamos a salir de esto otros no son tan optimistas ¿cómo se ve la cosa desde allá? creo que hay una diferencia en el tipo de órdenes porque cada estado en Estados Unidos se rige leyes y órdenes municipales es decir de que las órdenes no pueden tener un carácter de enforcement es decir que recién esta última semana hemos visto policías en los parques y hemos visto policías en alguna zona pero eso es algo no muy común en los Estados Unidos debido a su tipo de historia en las leyes y con la policía es decir que es muy raro que un policía te pueda parar en la calle por regresarte a tu casa si te puede parar por muchas cosas pero no para regresar a tu casa y poner a los militares fuera es algo que no puede hacer Estados Unidos diferente a sus leyes entonces yo creo que esa es una pequeña ventaja que tienen los gobiernos como Perú que pueden tener este informe de lo que es decir como va a haber un toque de queda vamos a poner a toda la población vamos a poner a todos los militares y va a haber como ciertas multas ahora estamos experimentando recién en DC New York las multas todavía no sabe cómo van a ocurrir a pesar que la policía en New York es muy fuerte y tiene carácter de tomar decisiones bastante rápidas también hay bastantes sesgos raciales y migratorios yo creo que esos son los dos grandes retos que tiene New York DC y todo el gobierno americano que no está tomando en cuenta estos grandes sectores yo creo que la opción que tiene Perú es seguir teniendo estas reglas súper duras porque no existe la capacidad creo que países como Estados Unidos están confiando mucho en sus capacidades y no están poniendo muchas restricciones yo por ejemplo estoy hace un mes en mi casa pero al mismo tiempo yo puedo ir ahorita mismo y pasearme al parque caminando nadie me va a detener puedo ir al supermercado a cualquier hora y a la farmacia solamente tengo la recomendación de no ir y quizás si tengo mala suerte me encuentro con un policía puedo ser detenida y poder algún tipo de explicación pero sería muy raro entonces yo creo que la situación es que se están desde al menos la parte académica en la cual yo me dedico es que se están siguiendo muchas de las políticas que están teniendo en Latinoamérica obviamente cada situación y capacidad son diferentes pero existe también mucha incertidumbre económica yo creo que ese es uno de los grandes riesgos que va a tener este país a pesar que es bastante poderoso los gaps económicos las brechas económicas son muy grandes y las está experimentando ya su población negra su población latina e inmigrante las cuales no están tomadas encuentras en sus políticas así que hay un lado positivo y mirada en el caso peruano al menos desde mis compañeros que analizan las políticas públicas se ve favorable y se ve como la única opción también es como si no tienes las capacidades tu estado solamente puede tener decisiones duras y esperar que la población la siga y si no ponerse más duro porque la única manera de tener esto es esternos en casa porque no tenemos las capacidades y nada esperemos que sigan así esperemos que las de hecho yo ahora estoy un poco más tranquila en DC porque he visto que estas órdenes están teniendo más de carácter duro porque no sé hasta ayer ni siquiera tenía que usar una máscara para ir al supermercado pero desde perdón desde el viernes pasado es obligatorio usar una máscara al supermercado y por último Lucía tú ves para cuándo crees que la vida vuelva por ejemplo los viajes están suspendidos no sabemos hasta cuándo para eventos para que tú puedas regresar a Perú eventualmente por cualquier motivo para hacer turismo en fin el mundo ha cambiado radicalmente en muy poco tiempo ¿cómo crees tú que van a comenzar a volver las cosas a la normalidad? ¿qué se dice allá? ¿piensan que pronto va a volver la vida como la conocíamos antes? ¿están trazando un plazo como bueno acá el presidente nos ha dicho que el 2021 probablemente las cosas vuelvan a la normalidad entre comillas porque claro muchas cosas van a cambiar definitivamente ¿cómo se vive allá ese sentimiento? Hay diferentes perspectivas obviamente la perspectiva del gobierno de Trump es de que estamos ya solucionando lo que es todo va a abrirse que a Puerto Rico la gente sigue viajando y hay como bastantes issues pero al mismo tiempo en el parte de las organizaciones internacionales como el World Bank IDB la organización en la cual yo trabajo que es el Worldwide Life Fund nosotros creemos que no vamos a volver a la normalidad en este año no hay forma si creemos que vamos a volver a nuestros trabajos de manera progresiva y rotativa con mucha suerte y positivismo a finales de mayo muy probablemente junio es lo que estamos preveniendo según los datos que estamos manejando obviamente no hay ninguna seguridad en la medida de que todavía Estados Unidos no ha llegado al pic no ha llegado ni a la parte más alta de los casos recién ahora los estamos experimentando en estos últimos días entonces va a depender mucho de estas dos semanas para saber la mayoría de conciertos eventos conferencias en DC todavía no han sido cancelados oficialmente al menos los que empiezan en septiembre y diciembre pero aparentemente van a ser cancelados al menos DC es una ciudad que recibe muchos congresos conferencias y todo se ha pasado a ser remoto yo creo que va a durar mucho más tiempo pero también creo que también ha habido un empuje de muchas organizaciones para invertir en otro tipo de proyectos hay un montón de rapid grants de opciones de financiamiento para formas de comunicaciones sobre las pandemias sobre salud entonces hay varias cosas moviéndose y en el terreno laboral yo no sé si las cosas van a volver a estar iguales en un tiempo yo creo que nos va a tomar al menos en Estados Unidos para los trabajadores internacionales nos ha tomado esto por sorpresa y con mucha incertidumbre porque obviamente se van a priorizar a los residentes o ciudadanos americanos para continuar estos trabajos así que mucha incertidumbre pero yo creo que en dos semanas vamos a saber cuánto tiempo nos va a tomar pero no creo que vamos a volver a la normalidad totalmente al menos en eventos o bares y restaurantes se está previniendo no hacerlo pero el gobierno está dando un empuje a los restaurantes y bares no está sucediendo esto en todos los estados repito DC cada estado es independiente pero al menos en DC es lo que está sucediendo muy bien Lucía bueno espero que te conserves muy bien y que las cosas no empeoren para los peruanos allá y acá también muchas gracias por este contacto no cuídate mucho Abel cuídense quédense en casa un abrazo igualmente gracias bueno así están las cosas así que no somos los únicos tenemos si me avisan en producción tenemos contacto con Médicos Solidarios ok bueno Médicos Solidarios que enseguida vamos a tratar de contactarnos es una iniciativa de varios médicos para ayudar colaborar prevenir mejorar la situación de los médicos que están en la primera línea de combate como se dice que son los que están tratando directamente a los pacientes contagiados de COVID-19 ya se sabe lo ha admitido la propia jefa del comando nacional COVID-19 la doctora Pilar Mazzetti que los equipos de protección personal y todo lo que se requiere para esta guerra no es cierto escasea escasea en el mercado mundial prácticamente no existe en el mercado local y hay una situación de riesgo que tienen que afrontar o enfrentar los médicos y enfermeras y personal asistencial que está pues tratando directamente a los pacientes vamos a conversar ahora con Agueda Muñoz ella es parte de esta organización una de las líderes de esta organización Médicos Solidarios para que nos cuente cuál es su objetivo de este colectivo de esta organización y cómo perciben ellos también desde desde su lado lo que estamos viviendo esta guerra que efectivamente estamos viviendo buenas noches Agueda me escuchas hola buenas noches bienvenida al Búho TV en cuarentena por favor te estamos contactando para que nos hables de esta iniciativa muy interesante que como su nombre lo indica está inspirada basada y con el objetivo de la solidaridad en una situación realmente tan poco común y en algunos casos dramática cuéntanos por favor bueno este grupo de Médicos Solidarios surge en Lima por un trabajo conjunto con médicos del hospital Cayetano Heredia de la Universidad Cayetano Heredia y su líder es Germán Málaga el doctor Germán Málaga que es médico internista en Lima en la Cayetano Heredia pero que tenemos la suerte de que es arequipeño ellos iniciaron este trabajo silencioso para apoyar a médicos de diferentes hospitales de Lima proveyéndoles equipos de protección personal para un trabajo con bioseguridad y evitar que se enfermen o que mueran este trabajo lo han estado realizando en varias zonas localizadas de Lima hasta que de un momento a otro voltearon la mirada a la región Arequipa que creo que es importante en este momento recibir la ayuda la ayuda de muchas de muchas de muchos entes de muchas instituciones pero también de este tipo de de este tipo de médicos de este tipo de ayuda que es de médicos solidarios que no tienen un tema político que tienen simplemente el deseo de colaborar con la población y con los profesionales de la salud que van a estar en primera línea en la atención de pacientes COVID específicamente es para digamos contribuir ayudar mejorar la situación de quienes están tratando directamente pacientes con COVID ¿es así? sí en realidad este la primera meta es proveer a los profesionales que van a atender pacientes COVID equipos de protección personal pero para Arequipa tiene una meta especial que es este conseguir por lo menos un ventilador mecánico para que de alta gama para que pueda este ser utilizado por el hospital COVID de Arequipa para salvar vidas Muy bien entonces ¿cuál es la metodología los canales que ustedes han puesto a disposición para que la población de Arequipa que puede hacerlo contribuya con qué tipo de recursos para lograr estas metas básicamente equipos de protección personal para el personal que va a tratar pacientes COVID y incluso un equipo de ventilación mecánica pero de alta gama porque efectivamente hay también en estos equipos una variedad de de performance y de costo por lo tanto entonces entiendo que estos de alta gama que deben ser los más eficientes obviamente tienen un costo bastante mayor que que otros que también se han visto en el mercado bueno en realidad este así haya los recursos económicos en todos los países hay una pugna por por la compra de estos ventiladores en realidad los de los que son más simples hasta los de alta gama es casi imposible encontrar en el mercado entonces este lo que está lo que está haciendo médicos solidarios es recurrir recurrir en primer lugar al al tema de apoyo en lima pero también sensibilizando a la población arequipeña para que puedan hacer sus donaciones las cuales van a servir para comprar los equipos de protección personal y tal vez para conseguir algún ventilador que pueda ser tal vez producido aquí en el Perú creo que uno de los valores que tiene este grupo de médicos solidarios es que están no solo trabajando con la compra de equipos a proveedores que pueden ser internacionales sino que les está dando la mano a emprendedores e investigadores de la región porque hemos entendido que una de las una de las misiones es apoyar el conocimiento y el emprendimiento y la investigación y la innovación de los propios peruanos ellos en este momento médicos solidarios están apoyando en proyectos de innovación en tres áreas uno es la el apoyo del de la adquisición de los escudos faciales los protectores faciales que ya se están donando hospitales que fue un proyecto de investigación de mi persona yo soy investigadora de la universidad católica de santa maría que en que junto con con el ingeniero miguel ocampo de la empresa dns logramos prototipar una una máscara un protector facial y ya empezamos a distribuirlo en donación al hospital general y al hospital golleneche y cuando este es parte de médicos cuando ingresa médicos solidarios arequipa lo primero que hacen es promover la mayor producción de estos de estos equipos de protección personal es lo primero lo segundo este están promoviendo la producción de estas cajas para la intubación segura de pacientes en zonas críticas como la unidad de cuidados intensivos entonces también están promoviendo el desarrollo de esta innovación y posteriormente alguna alguna otra innovación para la atención más personalizada de los pacientes COVID con otro tipo de ventiladores en realidad creo que además de que están trabajando a nivel nacional están promoviendo la innovación con investigadores arequipeños que buena noticia bueno y cómo cómo se puede colaborar quiénes se pueden sumar de qué forma se puede colaborar con este proyecto tan interesante muchas gracias por esa pregunta bueno en primer lugar ellos bueno yo soy parte de los médicos solidarios tenemos una cuenta en el BCP si es que quieren hacer un aporte monetario la cuenta es el número 193 37 366 195 029 repito la cuenta repítela por favor a ver dame un segundo de repente vamos a tomar a dejar que nuestros oyentes puedan coger un lapicero y un papel y apuntar por favor esta cuenta BCP el número si quieren aportar a médicos solidarios es el que sigue dinos 193 37 366 195 029 es la cuenta BCP en soles muy bien el código interbancario es el 002 193 137 366 195 029 15 muy bien entonces a través de transferencias depósitos como fuera pueden contribuir en esta cuenta ahora aparte ustedes tenían como un compromiso digamos de reportar digamos lo que es recaude y su forma de empleo ¿cierto? correcto estamos se está abriendo una página de Facebook para que todas las personas que están donando puedan con total transparencia conocer en qué se está utilizando en qué se está gastando el dinero además si es una empresa que quiere donar otra persona natural se le va a otorgar un certificado de donación no sólo eso pueden pueden bueno además en las cuentas personales de los principales directores que son Germán Málaga y Anita Zúñiga diariamente se está reportando el tema de cuánto se está recibiendo de las donaciones y en qué se está gastando además de estos equipos de protección personal elaborados por nosotros ya se está también programando la donación de mamelucos para las áreas más críticas que serían UCI trauma shock de acuerdo a la normativa peruana internacional de bioseguridad se van a donar 250 mamelucos al hospital general y 250 mamelucos al hospital Goyeneche para ello ya hemos hecho las gestiones con el comando que es ahora el que va a recepcionar todas las donaciones a centralizar claro bueno es una muy alentadora iniciativa esperamos que tengan receptividad en la población arequipeña pensando en los médicos o enfermeras el personal que como ya se ha vuelto costumbre decir que están en la primera línea de combate pero que a veces de repente repetimos eso y no nos estamos poniendo a pensar en lo que realmente están arriesgando ¿no? en la valentía que se requiere para hacer eso y en la necesidad que tienen de ser por lo menos protegidos si no reconocidos y retribuidos más adelante ¿no? ¿algo más que quieras acotar Aguedo? a ver solo recalcar que médicos solidarios están recabando donaciones y se van a hacer cargo de todo el proceso hasta llegar a llevar los EPPs a las manos de los médicos y trabajadores en esta pandemia y que tal vez también se consiga la donación de uno o dos ventiladores para el hospital COVID de Arequipa que todos ahora debemos poner el hombro para que Arequipa lleve con calidad y con efectividad esta dura tarea que va a ser salvar la vida de los pacientes que lleguen a hospital en estado grave que todos no estamos libres de enfermar así es que llamo a toda la población arequipeña empresas sociedad civil para que den su aporte por más pequeño que sea va a sumar y podemos cristalizar este sueño de trabajar por Arequipa para que ningún trabajador de salud pueda morir contagiado por el COVID muy bien muchas gracias por estar con nosotros y por trabajar en esta iniciativa que tengan buenas noches gracias muy bien bueno amigos esto ha sido todo por hoy nos reencontramos mañana en entrevistas en cuarentena que tengan muy buenas noches gracias